Música Regresamos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM El Isaúl le hablábamos sobre el Omicron hemos hablado durante todos estos días sobre el refuerzo que ya en Venezuela comenzó a aplicarse porque se empezó igual que con la vacunación con los trabajadores del sector salud pero bueno ya aplicándose en nuestro país ya habíamos explicado que para colocarse el refuerzo tiene que ser 6 meses, desde la segunda dosis desde la segunda dosis no es que te pusiste la primera y te vas a poner la tercera a partir del momento de la segunda dosis usted cuenta 6 meses mira nosotros salimos a las calles de Barquisimeto, el centro de la ciudad a preguntarle a los barquisimetanos si se colocarían, si están dispuestos, si no o que les parece colocarse esta dosis de refuerzo usted lo decía ayer, bueno el temor que tengo es que después otra y otra y otra y así estemos la cuarta dosis, no, viene, le toca el chance a la décima dosis de refuerzo nosotros en el 2024 poniéndonos la no sé cuánta vacuna de refuerzo yo sí, vamos hacia eso vamos hacia por lo menos una vez al año ya usted va a ver que nos van a estar colocando una dosis bueno y mucho de eso se ha dicho Elisaúl que es algo de control humano esto que estamos viviendo todos esos videos de Youtube, esas teorías conspirativas hablan mucho al respecto y nosotros lo habíamos hablado de esa guerra también de poder entre las marcas de vacunas que se iban a a empezar a suscitar, lo cierto del caso es que los barquisimetanos ayer consultados, si están de acuerdo con colocarse esta dosis de refuerzo del COVID-19 y bien hay que acotar o lo leí del doctor Julio Castro que ha sido uno de los doctores de mayor influencia en cuanto a las redes sociales de este tema del COVID-19 él decía que no había ningún inconveniente en que te colocara una de una marca de una marca por ejemplo la segunda dosis o las primeras dosis y el refuerzo fuese de otra marca lo que yo no sé Daniel es que si el refuerzo es una dosis normal o es una dosis especial de refuerzo eso es lo que no yo siempre me he hecho esa esa pregunta igual de la primera dosis y la segunda dosis no que la primera dosis es la sinofar y la segunda dosis es la misma es la misma o puede pasar que te pongan tiene otro componente o tiene algo distinto no lo sé siempre es más le he hecho la pregunta quienes colocan la vacuna y no me salen responder me imagino o sea las enfermeras correcto pero esta segunda dosis sobre todo cuando la segunda dosis esta segunda dosis es distinta a la primera o sea que se yo la primera dosis viene en azul y la segunda dosis viene en color rojo en color fucsia lo que sea o sea no me superaron ni me acuerdo a que me respondieron porque fue muy muy dubitativa y Daniel y con este tema de las mutaciones del COVID-19 que cada vez uno se va enterando de nuevas maneras tal tema este la flurona que es cuando te da COVID-19 con influenza o sea eso es igual como cuando te da hambre con ganas de comer ahí se te juntan las dos cosas entonces ya está saliendo esa modalidad de flurona que no es una variante nueva del COVID-19 sino que te da cuando también te da simultáneamente con influenza entonces son temas que por eso le digo entonces después va a haber una vacuna un cóctel de vacunas para que contra la influenza y contra el COVID-19 porque la vacuna contra la influenza es totalmente distinta que esa ya si se viene aplicando desde hace muchos años desde que de aquella famosa H1N1 correcto entonces ya te va a ver que dentro de poco va a salir también una jornada de vacunación para que toda la población se vaya a hacerlo frente a la influenza tenemos el el avance muchachos avance informativo variante Omicron ya en Venezuela la dificultad no está en la presencia de la variante la dificultad está en la poca confiabilidad de los datos oficiales las últimas semanas en promedio nueve estados nos reportan datos al total nacional esto lo decía el doctor Julio Castro al cierre del año 2021 en ese momento cuando se anunció que había llegado la variante Omicron a nuestro país de igual manera estoy leyendo sus tweets y en sus tweets dice una cifra muy real él dice que sencillamente la cantidad de fallecidos sin las vacunas sería de escándalo fíjate dice aquí hay una cuenta facilita sin vacunas habrían 750 mil fallecidos más son son supuestos complicados tiene un estudio científico varios investigadores laboratorios hacer esas proyecciones a mí nunca me han porque hay muchos factores es la misma escribe aquí alguien de la audiencia ¿cómo que es la misma? la vacuna ajá entonces la tercera dosis es la misma es lo mismo es la misma lo que hace es que el sistema inmunológico vuelva a reconocer el patógeno y vuelva a reforzar o crear los anticuerpos tenemos entonces allí la consulta a los barquisimetanos si se colocarían o no el refuerzo del COVID-19 el equipo de Somos TV se trasladó hasta el centro de barquisimeto para conocer las personas sobre la tercera dosis de la vacuna de COVID-19 que pronto estará disponible a la población ¿se pondría la tercera dosis de la vacuna de COVID-19? no sé ¿por qué? no porque no han dicho nada en sí sé que muchas veces me han puesto la del COVID y mucha gente igual se ha muerto de eso lo estoy pensando ¿por qué? no sé me da como un sustito porque se supone que las dos primeras que me puse deberían de funcionar entonces lo consideraría gracias pues yo sí estoy dispuesta a vacunarme con la tercera vacuna porque todos debemos protegernos y contribuir a la protección de todos si yo sí me la pondría pues ya llevo la segunda dosis y así voy poco a poco bueno yo me coloqué una sola dosis de verdad que hasta ahí llegué no creo que me coloqué la tercera no confío en nada de eso sí por supuesto que sí si ya llevo la segunda por supuesto que me colocaría la tercera tengo las dos me falta una no la creo necesario nos hemos cuidado así no tan no tan al extremo de tener así ese pánico de y nos ha ido bien yo me puse una nada más pero me dio este gripe entonces no pude hacerlo más sí claro por supuesto por seguridad porque sin eso no hay cura hasta la cuarta la quinta la que vengan yo por mi parte no sé todavía yo también no sé todavía hay que esperar estas fueron las impresiones de las personas aquí en el macrocentro de Barquisimeto hay personas que todavía están un poco reacias a ponerse la vacuna como hay otras que si pudieran se la pondrían ya mismo la pregunta es ¿usted se la pondría? quien reporte por ustedes Valentina Suaje en la cámara Jorge Vizcaya para Somos TV y Noticias Barquisimeto ¿y qué preguntó Valentina? no y la gente me llamó mucho la curiosidad el señor hasta una cuarta una quinta en las que vengan no sé se ha que traer prosperidad eso con cada vez que te vacunes te dan bueno hay países que te dan ahorita plata para que te vacunes Daniel que veo mucho con preocupación y el equipo y esto fue ayer yo creo que le mandamos el avance de Noticias Barquisimeto al presidente Nicolás Maduro no no en serio vio el avance informativo de Noticias Barquisimeto y envió un audio ayer a las nueve nueve de la noche lo compartía el ministro de comunicación e información Freddy Ñañez así a las nueve y algo de la noche en alguno de los grupos de WhatsApp arroba lucha almada ministro de comunicación e información entonces así Daniel el presidente Nicolás Maduro en ese audio le decía a las personas y es lo que estoy observando acá que salieran por favor imagínese un presidente de la república diciendo por favor salgan a ponerse la segunda dosis es decir que me da a entender a mí desmenuzando ese audio que hay cifras alarmantes de personas que se colocaron la primera dosis y que no han ido a colocarse la segunda y acá dos tres personas dijeron eso yo llegué hasta la primera yo llegué hasta la primera y dos no es que no sé qué tal yo creo que ya no hace falta más para mí el gobierno nacional y por eso hay que escuchar el audio del presidente Nicolás Maduro deben haber cifras altas de personas que no se han ido a colocar la segunda dosis escuchemos al presidente de la república ajá buenas noches a todos cómo están bueno tenemos una encuesta bien interesante importante por la llegada de Omicron una encuesta en el sistema patria en el plataforma patria en el carnet de la patria métete al sistema patria y responde esta encuesta sobre el tema de Omicron y bueno sobre otros puntos siempre nosotros evaluando consultando a nuestro pueblo para siempre tener la mejor respuesta ante las variantes que llegan del coronavirus también te recuerdo empezó el refuerzo ponte la vacuna de refuerzo a los que no se han puesto todavía la segunda dosis de la primera tanda de vacunación vayan es el momento avancemos en la vacunación y a todo el personal de salud bueno se está poniendo el refuerzo todo el mundo pendiente bueno responde a la encuesta pues en el sistema patria para ver los resultados los comentamos en estos días gracias buenas noches a todos las palabras del presidente de la república nicolás maduro moros haciendo la invitación a que todas las personas ingresen al sistema patria y llenar por favor la encuesta de la variante omicron y además en este mensaje de esta importante encuesta que no hay que negarlo el sistema patria es el mecanismo de consulta más robusto que cuidado y puede existir en latinoamérica de un sistema de información que genera una big data bastante importante una big data que te genera información que no te la genera quizás es hasta la competencia de facebook porque facebook también se trata de recoger todos tus datos para saber qué es lo que tú piensas qué es lo que haces qué es lo que no hacen para saber tus gustos tus intereses para poder venderte publicidad en el sistema patria es para saber qué necesita para atender social y a nivel de salud integral a la población venezolana algo que me parece que ha sido uno de los grandes aciertos del gobierno venezolano todo este tema de la recolección de datos para generar esta big data a través del sistema patria el presidente pedía entonces llenarle cuesta y además colocar la dosis de refuerzo en primera instancia al personal de salud a esa primera línea de batalla en contra del covid-19 pero también lo que decíamos invitando a la población a colocarse la segunda dosis imagínese la china la sinopharm tenías que ponértela 21 días después porque la sputnik V podían pasar hasta 90 días hasta 90 días pero qué pasa con aquellas personas que se colocaron la primera vacuna en agosto y no se han puesto la segunda ya hay un desajuste en este tema de la vacunación mira buenos días saludos a ambos sobre las vacunas la de la influencia de cada año yo soy muy flojo para las inyecciones prefiero las pastillas pero para la del covid no lo pensé dos veces en Japón están creando una única como la de la fiebre amarilla pero quién sabe para cuándo dice Lely Gómez y ya saben están invitados para la misa del deporte a las 10 de la mañana en Cabudare pienso que la gente es muy ignorante de paso creen mucho en rumores es preferible vacunarse y sentir alguna reacción que no vacunarse que es la reacción normal de las vacunas le dio fiebre se siente mal no tiene tal la fuerza pero bueno es la reacción normal conozco gente y familiares y amistades que no se vacunaron ni se cuidan porque no creen en el covid y se han muerto por solo creer en rumores y no estar de acuerdo con el gobierno eso se llama ignorancia porque el covid no tiene que ver con colores ni clases sociales la gente a veces Daniel infravalora el reposo y el descanso tú te colocas la vacuna y ese día tienes que descansar no puedes hay gente que se ponía la vacuna en el seguro y se iba rodando en bicicleta a tallaritagua como pretende entonces al final no que la vacuna no igual la cantidad de kilómetros que rodaste ese día la PP Sol que había más la vacuna llega evidentemente molido después de eso la idea es colocarse las recomendaciones yo soy fiel creyente de las recomendaciones si la recomendación es que guarde reposo físico usted se pone la vacuna y se va para su casa trabajará acostado en el teléfono x que se yo pero debe reposar para que no sucedan si le da fiebre le da fiebre acostado no le da fiebre en pleno centro de la ciudad en ruta por el amor de dios buenos días yo si me la pondría las dos dosis me puse las dos y no me dieron reacción gracias a esas vacunas me pasó rápido ese virus escriben acá 0414 555 9696 hacemos una nueva pausa regreso mucho más mensajes y no me dieron no me dieron no me dieron